Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7 En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echara el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tienes razón Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que acabamos de escuchar nos muestra que la fe no tiene fronteras, y que Jesús tampoco tiene fronteras. ¿Por qué decimos esto? La fe no tiene fronteras porque allí hay una mujer que sin ser del pueblo de Israel, siendo una pagana, sin embargo, tiene fe allá en su corazón. Tiene una semillita de fe, y por eso busca a Jesús. Pero Jesús tampoco tiene fronteras, porque Él sabe que su misión inicial es para los elegidos, para el pueblo de Israel, y sin embargo, está en la región de paganos. Jesús está tratando de pasar desapercibido, pero está allí con ellos, se ha alojado en una casa. Jesús no tiene fronteras, y eso es bello, porque entonces nosotros, con nuestro paganismo, con nuestras dificultades, podemos ser visitados también por el Señor. Esta mujer aprovechó, lo buscó, se le echó a los pies, y le rogó por su hija. Una mamá intercediendo por su hija. Una mamá pidiéndole a Jesús por su hija. Y es interesante este encuentro, porque la mujer había podido sentirse humillada, cuando Jesús le dijo, deje primero que los hijos coman, y después sí los perros. Y ella dijo, pero está bien, nosotros, los perros, también podemos comer de lo que caiga de la mesa de los niños. Esta mujer sabía que no pertenecía al pueblo elegido. Ella no era del pueblo de Israel. Y sin embargo, mantenía una luz encendida en su corazón, y una semillita había en su corazón, una semilla de fe, una semilla de esperanza. Y estaba ante el Señor de cielo y tierra, ante el Señor que no tiene fronteras para amar, para servir. Y allí lo demuestra el Señor Jesús. La niña ha sido liberada. Y ha sido liberada porque Jesús descubrió que en esa mujer había fe. Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cómo es importante que haya alguien en la familia que tenga al menos una pequeña porción de fe? Y con esa porción de fe puede interceder ante el que está enfermo, ante el que está sufriendo, ante el que está alejado de Dios. Papás y mamás sigan intercediendo por sus hijos. Sigan buscando a Jesús. Sigan hablándole a Jesús de sus hijos. Esta mujer le estaba exponiendo el problema que su hija tenía. Expóngale usted hoy el problema que tienen sus hijos, sus nietos, la juventud de su familia. Háblele a Jesús sobre la problemática de ellos. Esa problemática puede transformarse. Si usted la convierte en oración, si usted llega a los pies de Jesús, si lo adora, si le insiste y si es capaz de rogarle para que Él realice las maravillas que necesita su familia. Que el Señor bendiga a los jóvenes y a los niños de nuestros hogares. Que a pesar de que no somos los mejores, el Señor nos visite en casa, nos dé su bendición, su luz, su alegría, que Él renueve nuestra vida familiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.